Biden arma hasta los dientes a Ucrania. La Casa Blanca se encuentra promoviendo un nuevo conflicto en las fronteras rusas, denunció el gobierno de Vladimir Putin, que alertó de la inminencia de una nueva confrontación armada a gran escala en la región de Donbass. Y es que la administración Biden ha entregado masivamente al régimen de Ucrania misiles con los que reinicia una agresión militar contra los independentistas de la región de Donbass. Según expresó el canciller ruso Sergei Lavrov, una situación que podría entrañar enormes peligros para la paz internacional en una región marcada por los conflictos. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande Rusia denuncia la entrega masiva de misiles a Ucrania por la Casa Blanca. Moscú alertó de los peligros que confronta la paz internacional en el este de Europa, debido a la carrera emprendida por la administración Biden para armar al régimen ucraniano de Vladimir Zelensky. El canciller ruso Sergei Lavrov manifestó su alarma ante el desplazamiento masivo de nuevas armas antitanques facilitadas por el Pentágono que han envalentonado a un régimen ucraniano dispuesto a desatar un nuevo conflicto en las regiones independentistas del oriente de ese país. El alto funcionario manifestó que el uso más que probable de un enorme lote de misiles antitanques Havelin entregado por Washington contra las autoridades independentistas de la provincia de Donbass ha aumentado la posibilidad de una confrontación a gran escala en la zona. Lavrov afirmó que Moscú ha detectado entre los líderes de Ucrania, en especial los de sus fuerzas armadas, un discurso excesivamente inflamado y peligroso que ofrece un amplio margen a las provocaciones que podrían ser el detonante de un estallido bélico. La retórica cada vez más beligerante de las autoridades ucranianas es coincidente con los informes que alertan de un gran desplazamiento de los misiles antitanques Javelin al Donbass, una de las regiones que resiste la discriminación promovida por las autoridades de Kiev. El diario Military Times, publicado en Washington, difundió hace horas una entrevista con el jefe de la Agencia de Inteligencia Militar de Ucrania, Krilov Budanov, en la que éste reveló que los misiles Javelin habían sido ya puestos a prueba por sus tropas en la región de Donbass. Analistas militares independientes han afirmado que los misiles Javelin podrían haber sido donados o proporcionado con un importante descuento, debido a su elevado precio, mientras desde el gobierno de Joe Biden se asegura que Washington solo proporciona a Kiev ayuda no letal. Por su parte, el embajador de Rusia en Washington, Anatolia Antonov, advirtió recientemente a la Casa Blanca que proporcionar armas ofensivas al régimen de Ucrania podría destruir la esperanza de una paz estable en el Donbass al estar promoviendo la administración Biden la confrontación. La región del Donbass, ubicada al este de Ucrania y fronteriza con Rusia, es el escenario de un conflicto que enfrenta al Ejército Federal ucraniano con las milicias independentistas que están opuestas al dominio de Minsk, en la zona de poco más de un millón de habitantes. Esta confrontación fue impulsada por las medidas tomadas contra la población mayoritaria de la región, que es de origen étnico ruso y se expresa en el idioma de ese país, unas acciones que fueron decretadas al calor de la reunificación de la península de Crimea con Rusia. Desde entonces, la región es objeto de un conflicto de baja intensidad que ha experimentado varios incrementos, con intercambios de fuego frecuentes entre las Fuerzas Armadas de Ucrania y las milicias de la llamada República Popular de Donetsk, que representa a la población mayoritaria de la región. La confrontación a gran escala fue detenida gracias a la firma de los acuerdos de Minsk, suscritos entre septiembre del 2014 y febrero del 2015 con la mediación de Rusia, Alemania y Francia, que establecieron un grupo de contacto para buscar una solución política al conflicto. El pacto establece la retirada de las armas pesadas de ambos bandos, un alto al fuego, la descentralización política, la autonomía para Donetsk, la región vecina Lugansk, entre otros artículos que han sido incumplidos por Ucrania, que acusa a Rusia de su supuesta intromisión en la zona. En lo que va del año, el conflicto entre el ejército ucraniano y los independentistas de la región de Donbass se ha recrudecido, un hecho que coincide con la movilización de tropas ucranianas, respaldadas por la OTAN, que ha tenido como respuesta una movilización aún mayor rusa. La Cancillería de Moscú ha estado llamando en las últimas semanas a poner fin a las incursiones de las fuerzas de Ucrania en el Donbass y a respetar la línea de contacto con la República Popular de Donetsk, uno de los pactos acordados por Kiev en los acuerdos del 2014. Moscú ha denunciado que las autoridades ucranianas han impuesto un toque de queda en varias poblaciones inmediatas a la línea, ya ha incautado pasaportes emitidos por Rusia y la República Popular de Donetsk, sometiendo a sus portadores a acciones violentas que han escalado la confrontación armada. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia ha advertido al régimen de Ucrania que Moscú hará todo lo posible para proteger los derechos e intereses de los ciudadanos rusos donde quiera que ellos se encuentren, una clara advertencia que incluye a las regiones de Donbass y Lugansk. La entrega masiva de misiles antitanques Javelin por parte del Pentágono a Ucrania constituye una expresión más de la intromisión de Washington en la región, como parte de su propósito de incluir a ese país en la OTAN, una jugada que busca atender un cerco a las fronteras terrestres rusas. El Javelin es el misil antitanque más avanzado del arsenal de la Casa Blanca y su dotación al régimen de Minsk busca solventar la enorme diferencia que existe entre el ejército de Ucrania y el de Rusia en cuanto a blindados, pues Moscú tiene el ejército con más tanques del mundo. El uso generalizado del Javelin en el teatro de operaciones del conflicto de Donbass pondría la balanza militar definitivamente en favor del Minsk, pues las milicias de la región han logrado consolidar en buena medida su control territorial, apoyados en una modesta flota de blindados. Estos vehículos provienen en su mayoría de los tanques abandonados por las fuerzas ucranianas. Tras su derrota ante los milicianos y algunos otros han sido rescatados de arsenales descartados soviéticos e incluso de monumentos conmemorativos de la Segunda Guerra Mundial. La presencia de fuerzas de la OTAN en Ucrania, la movilización de tropas de este país cerca de la frontera con Rusia, el desconocimiento de los derechos de los habitantes rusos en las regiones del Donbass y Lugansk y las incursiones navales de Washington en el Mar Negro frente a Crimea, han agravado la tensión reinante en la zona. En respuesta, el presidente Vladimir Putin movilizó a la frontera con Ucrania un aproximadamente de 100.000 efectivos, acompañados de tanques, blindados y artillería autopropulsada. Una medida que no amenaza a nadie, según el Kreml, pero que demuestra la determinación rusa por defenderse. Moscú también desplegó sus sistemas antimisiles de largo alcance S-400 y otros medios defensivos estratégicos a diversas localidades cercanas a Ucrania, como la península de Crimea, un despliegue que aspira a convencer a su vecino y a sus poderosos aliados de no seguir cruzando las líneas rojas trazadas desde Moscú. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.